En el libro Tu Poder Invisible, publicado en 1921, su autora, la gran guía metafísica, Janine D. Barron, narra cómo logró obtener el dinero necesario para viajar a Londres y convertirse en la discípula de Thomas Troward, uno de los grandes maestros del estudio de la metafísica espiritual y creador de la ciencia mental. En el laboratorio de experiencia en el que iba a ser probada mi relación recién revelada con la operación divina, el primer problema fue financiero. Mis ingresos estaban estipulados, suficientes para mis necesidades diarias, pero no me pareció suficiente para permitirme ir cómodamente a Inglaterra, donde vivía Troward, y permanecer por un periodo indefinido para estudiar con un maestro tan grande como debía ser. Así que antes de preguntar si Troward aceptaba alumnos o si yo sería elegible en caso de que lo hiciera, comencé a usar el párrafo que había memorizado. Diariamente, de hecho, casi cada hora, las palabras estaban en mi mente, mi mente es un centro de operación divina, y operación divina significa expansión hacia algo mejor de lo que ha sido antes. Todas las noches, antes de irme a dormir, me hacía una imagen mental de los 20 mil dólares deseados. Cada noche se contaban 20 billetes de mil dólares en mi dormitorio, y luego, con la idea de grabar más enfáticamente en mi mente el hecho de que esos 20 mil dólares eran para ir a Inglaterra y estudiar con Troward. Me vi comprando mi billete de vapor, caminando arriba y abajo por la cubierta del barco desde Nueva York a Londres y, finalmente, me vi aceptada como alumna de Troward. Este proceso se repitió cada mañana y cada tarde, siempre grabando más y más plenamente en mi mente la declaración memorizada de Troward, mi mente es un centro de operaciones divinas. Me esforcé por mantener esta afirmación en el fondo de mi conciencia todo el tiempo sin pensar en cómo podría obtener el dinero. Un día, mientras caminaba por la calle, haciendo ejercicios de respiración profunda, me vino el pensamiento, mi mente es cegaramente un centro de operación divina. Si Dios llena todo el espacio, entonces Dios también debe estar en mi mente. Si quiero este dinero para estudiar, controlar y poder conocer la verdad de la vida, entonces tanto el dinero como la verdad deben ser míos, aunque no puedo sentir ni ver las manifestaciones físicas de ninguno de los dos. Aún así, declaré, debe ser mío. Mientras estas reflexiones sucedían en mi mente, pareció surgir de mi interior el pensamiento, yo soy toda la sustancia que existe. Entonces, desde otro canal de mi cerebro pareció llegar la respuesta, por supuesto, eso es todo, todo debe tener presente su comienzo. El yo, la idea, debe ser la única y primera sustancia que existe, y esto significa tanto el dinero como todo lo demás. Mi mente aceptó esta idea e inmediatamente se relajó toda la tensión de la mente y el cuerpo. Había una sensación de absoluta certeza de estar en contacto con todo el poder que la vida tiene para dar. Todo pensamiento sobre el dinero, los maestros o incluso mi propia personalidad, se desvaneció en la gran ola de alegría que invadió todo mi ser. Seguí caminando con este sentimiento de alegría aumentando y expandiéndose constantemente hasta que todo a mi alrededor parecía brillar con una luz resplandeciente. Cada persona con la que pasaba estaba iluminada como yo. Toda conciencia de la personalidad había desaparecido, y en su lugar vino esa gran y casi abrumadora sensación de alegría y satisfacción. Esa noche, cuando hice mi retrato de los 20 mil dólares, lo hice con un aspecto completamente distinto. En ocasiones anteriores, al hacer mi imagen mental, había sentido que despertaba algo dentro de mí. Esta vez no hubo sensación de esfuerzo. Simplemente conté los 20 mil dólares. Entonces, de la manera más inesperada, de una fuente de la que no tenía conciencia en ese momento, pareció abrirse una posible vía a través de la cual el dinero podría llegar hasta mí. Tan pronto como apareció una circunstancia que indicaba la dirección por la que podrían llegar los 20 mil dólares, no sólo hice un esfuerzo supremo por considerar con calma la dirección indicada como el primer brote de la semilla que había sembrado en lo absoluto, sino que dejé de hacerlo. No hay piedra sin remover para seguir esa dirección y cumplir con mi parte. Al hacerlo, una circunstancia pareció conducir naturalmente a otra, hasta que, paso a paso, conseguí mis deseados 20 mil dólares. En la práctica real, primero debemos formar la concepción ideal de nuestro objeto con la intención definida de imprimirla en la mente universal, es este pensamiento el que saca tal pensamiento de la región de las meras fantasías casuales, y luego afirmar que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para tener una expectativa tranquila de un resultado correspondiente y que, por lo tanto, todas las condiciones necesarias nos llegarán en el debido orden. Entonces podremos abordar los asuntos de nuestra vida diaria con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales ya están ahí o pronto aparecerán. Si no nos vemos de inmediato, contentémonos con el conocimiento de que el prototipo espiritual ya existe y esperemos hasta que comience a manifestarse alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada. Puede que sea una circunstancia muy pequeña, pero lo que hay que tener en cuenta es la dirección y no la magnitud. Tan pronto como lo veamos, debemos considerarlo como el primer brote de la semilla sembrada en el absoluto, y hacer con calma y sin excitación lo que las circunstancias parezcan requerir, y luego veremos que este hacer, a su vez, nos conduce a una circunstancia adicional en la misma dirección, hasta que nos encontremos conducidos, paso a paso, hacia el logro de nuestro objetivo. De esta manera, la comprensión del gran principio de la ley de la oferta, mediante experiencias repetidas, nos sacará cada vez más completamente de la región del pensamiento ansioso y del trabajo duro y nos llevará a un mundo nuevo donde el empleo útil de todos nuestros poderes, ya sean mentales o físicos, serán sólo un desarrollo de nuestra individualidad según las líneas de su propia naturaleza y, por lo tanto, una fuente perpetua de salud y felicidad, un incentivo suficiente, para el estudio cuidadoso de las leyes que gobiernan la relación entre el individuo y la mente universal.